¿Te gustaría conocer una empresa con dividendos crecientes, beneficios crecientes, márgenes crecientes y ventas crecientes? Parece demasiado bueno para ser verdad, pero esta empresa existe y se llama McDonald's. A continuación vamos a revisarla desde el punto de vista fundamental, vamos a analizar sus principales métricas. Pero es que además, hacia el final del video, vamos a realizar un repaso gráfico y técnico de McDonald's y de sus competidores. Para que con este tipo de análisis, cualquiera de nosotros pueda llegar a mejores conclusiones y así poder tomar mejores decisiones. Creo que este video será muy potente, así que comenzamos. Como lo dije al principio, el objetivo de este video será analizar McDonald's. Quiero que tú te fijes en el paso a paso, en el método, en cuál es la lógica de todo lo que vamos haciendo. No para que tomes este video como un consejo o como una sugerencia de inversión, que no lo es. Sencillamente porque, aunque estará basado en datos, en números y en hechos, al final de cuentas es mi opinión que es subjetiva y puede estar completamente equivocada. Pero el consejo que sí que te puedo dar es que realices tu propio análisis para que llegues a tus propias conclusiones y así poder tomar mejores decisiones. Para los que no me conocen, me presento brevemente. Mi nombre es Angelo Reiko, estoy en bolsa desde el año 2004. Comencé a trabajar en un broker de bolsa, comencé como auxiliar de inversiones. Después fui analista senior de inversiones. A continuación me ascendieron al cargo de gestor de dos fondos de inversión. Después fui a trabajar a otra firma como trader de posición propia. A continuación fui jefe de investigaciones económicas y operaciones especiales. Y después fui broker de bolsa o agente de bolsa, que es el típico que se ve en las películas llamando a los clientes para comprar, para tomar órdenes de compra o órdenes de venta. En el año 2013 fui campeón de trading con Satso Bank, entre más de 2.000 operadores e inversionistas. Satso es uno de los brokers online más grandes del mundo. Y desde el punto de vista profesional soy economista, con diplomado en operación bursátil, diplomado en gerencia financiera, diplomado en valoración de inversiones a precios de mercado, maestría en gestión de empresas y un posgrado en finanzas corporativas. Te digo esto para que sepas que soy alguien con experiencia y no soy el típico que se pone a hablar de algo que nunca ha hecho, que nunca ha vivido, que simplemente se leyó un libro para explicarte algo desde el punto de vista teórico con una lucecita de neón por detrás. Soy alguien real, con experiencia en los mercados, he visto casi todas las bancarrotas de los últimos 20 años, yo mismo me he quebrado 3 veces, he hecho capital y son estas experiencias las que intento transmitir junto con los eventos que van ocurriendo. Hace poco se conoció la noticia según la cual en algunos restaurantes de McDonald's apareció la bacteria del E. coli, razón por la cual hay más de 10 personas, al momento de grabar este vídeo hay más de 10 personas hospitalizadas y aparentemente una ha muerto por ello. Por este motivo recientemente en el after hours, es decir en las cotizaciones después de que cierra el mercado, las acciones de McDonald's llegaron a caer casi un 10% y cuando este tipo de cosas ocurren con estas compañías que son de muchísima calidad es lógico que llamen la atención para saber si es una oportunidad o esto podría ir a peor. Y lo primero que vamos a hacer es revisar los fundamentales y para analizar los fundamentales nos vamos a apoyar en las series de tiempo para estas métricas, los EPS que son los beneficios por acción, el margen operativo, las ventas o los ingresos, los dividendos, la rentabilidad por dividendo y las acciones en circulación. Y para ello tomaremos los datos de los últimos 10 años desde el año 2014 hasta el tercer trimestre del año 2024. Y la primera métrica a analizar son los EPS o los beneficios por acción, que no es otra cosa que tomar los beneficios de un periodo y dividirlos sobre las acciones en circulación vigentes para ese periodo. Observar que los EPS, que es uno de los fundamentales más importantes a revisar, tienen una clara tendencia alcista. Y solo nos mostró este fuerte y brusco movimiento bajista por allá en el año 2020, cuando todos estuvimos confinados y por supuesto nadie podía salir a un restaurante. Pero inmediatamente finalizaron los confinamientos, observen que la tendencia de los EPS continuó absolutamente intacta. Esto es como si tuviésemos un Ferrari y vamos por la carretera y nos quedamos sin gasolina. Eso es fácil o difícil de solucionar. ¿La máquina está intacta o no está intacta? ¿Es una coyuntura o es una estructura? Si aprendemos a responder este tipo de preguntas, seguramente aprenderemos a entender si algo es una oportunidad, sí o no. La segunda métrica que vamos a revisar es la evolución en la cotización de las acciones. Que aparte de la caída de 2020, ha tenido una clara tendencia alcista a lo largo de los últimos 10 años. Ahora estamos comparando la cotización con los EPS y observen que existe una fuerte correlación a largo plazo entre los beneficios y la cotización. Si los fundamentales a largo plazo tienen una tendencia alcista y la cotización a corto plazo cae, eso probablemente es una oportunidad. Aquí lo que estamos viendo es la evolución del margen operativo de McDonald's. Que es creciente, fue creciente entre 2014 y finales del año 2019. Cae por pura lógica en el año 2020, por lo que todos ya sabemos. Pero inmediatamente las cosas se normalizaron. El margen operativo continuó siendo creciente. Observar que el margen operativo en 2014 estaba en torno al 30% y al momento de grabar este video está en torno al 45%, un poco más arriba del 45%. Son prácticamente los márgenes de una empresa de servicios donde hay muchísima escalabilidad y no hay tanto capets o infraestructura o empleados como si es el caso de McDonald's. Tener un margen operativo tan amplio es un claro sinónimo de calidad. Ahora comparemos el margen operativo, su evolución con la cotización. Aquí también existe una fuerte correlación y es la creación de valor. Aquí lo que estamos observando es la evolución de las ventas que sí que tuvieron una tendencia bajista entre 2014 y tuvieron un momento culminante en 2020 cuando colapsaron. Pero después de pandemia las ventas realmente repuntaron y ahora mismo muestran tendencia alcista. Comparamos la evolución de las ventas con la cotización y aquí por lo menos entre 2014 y 2019 estuvieron totalmente descorrelacionados y ahora en la actualidad sí que están totalmente correlacionados. Lo que estamos viendo en este momento es la evolución de los dividendos. Recordemos que los dividendos es aquella parte de los beneficios que las empresas deciden repartir entre los accionistas. Y en el caso de McDonald's por lo menos los últimos 10 años, pero así ha sido los últimos 48 años. Pero para los últimos 10 años el crecimiento de los dividendos nos ha mostrado una tendencia claramente alcista. La única forma de crecer los dividendos de esta manera es porque tus finanzas son muy sólidas y tu negocio es muy pero muy potente. En 10 años el dividendo creció de un poco más de 80 centavos de dólar a más o menos 1,75 centavos de dólar. Esto que estamos viendo en este momento es la rentabilidad del dividendo que entre 2014 y el año 2023 ha sido bajista la rentabilidad por dividendo. Recuerden que la rentabilidad del dividendo es un cálculo matemático que se hace de la siguiente manera. El dividendo monetario dividido entre la cotización. En términos generales cuando cae la rentabilidad por dividendo es porque la cotización se ha disparado. Entonces matemáticamente esto hace que la rentabilidad caiga. Pero no es porque los dividendos monetarios hayan caído. Ya vimos que han sido crecientes los últimos 10 años. Pero esa rentabilidad por dividendo últimamente se ha disparado. Y esto ocurre por algunos retrocesos en la cotización al mismo tiempo que el dividendo ha continuado siendo creciente. Aquí comparamos la cotización de color amarillo con la rentabilidad por dividendo. Observen que a medida que la cotización se mueve hacia arriba la rentabilidad por dividendo se mueve hacia abajo. Y esto es por lo que acabo de explicar desde el punto de vista matemático. Y este aumento en la rentabilidad por dividendo ocurre por esta caída en la cotización que fue más o menos transitoria. Ahora lo que estamos viendo es la cantidad de acciones en circulación. Observar que McDonald's ha estado reduciendo la cantidad de acciones flotantes en el mercado. Lo cual deja entrever que McDonald's ha estado recomprando sus propias acciones. A esto se le denomina buybacks. Y esto es bueno para los accionistas porque aumenta el valor intrínseco de las acciones. Si hay menos acciones en circulación, esto es un factor adicional que puede empujar hacia arriba la cotización. Esto es bueno para los accionistas junto al aumento sistemático de los dividendos, junto al aumento de las ventas, junto a unos márgenes operativos crecientes. La verdad es que la foto es muy pero muy buena. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es comparar McDonald's que lo que hemos visto es que es una compañía de lujo. Y que cualquier coyuntura debería ser mirada como una oportunidad. Pero siempre que te preguntes acerca de si algo es una buena inversión, a continuación lo que te debes decir a ti mismo es ¿Es buena inversión comparada con qué? Porque en el mercado existen otras alternativas y habría que ver si existen alternativas mejores o esta es la mejor que yo tendría en este momento. En este caso estamos comparando a McDonald's con las otras 10 empresas pertenecientes a su sector que cotizan en bolsa. Y las hemos organizado de mayor a menor en términos de capitalización bursátil. La más grande es McDonald's con 210 mil millones de Market Cap. Le sigue Starboots con 109 mil millones. A continuación Chipotle le sigue Young Brands y Restaurant Brands. En la parte baja de la tabla en términos de Market Cap está Domino's Pizza, Texas, Red House, Papa John's, Wendy's y Brinker International. Antes de continuar déjame invitarte a un webinar gratuito que realizaremos este próximo domingo explicando cómo utilizar las herramientas de inteligencia artificial para tomar mejores decisiones de trading y de inversión. Vamos a contar cuál ha sido nuestra experiencia en ese tema. Es gratuito el webinar pero las plazas son limitadas. Te dejo un enlace aquí debajo para que te apuntes y entres en una lista de espera pero si te registras pronto seguramente nos alcanzaremos a ver este próximo domingo. Entonces ahora después de ver cuáles son los grandes players de este sector ahora vamos a utilizar distintos filtros analíticos para compararlos. Y el primer filtro es el ROIC que es la rentabilidad sobre el capital invertido. Esta tabla está organizada de mayor a menor ROIC. Lógicamente nos interesa el ROIC más alto y la empresa con el ROIC más alto es Chipotle con el 20,85%. La segunda es McDonald's que le sigue de cerca con el 19,24%. Le sigue Texas Red House, esta empresa no la tenía en el radar y creo que valdrá la pena investigarla. Con el 16,52%. A continuación Starboots y Yum Brands. En la parte baja de la tabla está Restaurant Brands con casi el 9%, Papa John's, Wendy's y Brinker International. Vamos ahora a revisar esto pero desde el punto de vista del WAC o del coste ponderado del capital que es lo que cuesta la financiación. Esta tabla está organizada de menor a mayor WAC. Lógicamente entre más bajo sea el WAC es mejor. Y en ese sentido McDonald's tiene el menor coste ponderado del capital. Le sigue Starboots, Chipotle, Yum Brands y Texas Red House. Me llama la atención Texas así que allí se las dejo. En la parte baja de la tabla Darden Restaurant, Papa John's, Wendy's y Brinker International. Observar que Papa John's, Wendy's y Brinker parece que se repiten en la parte baja de la tabla como las peores. De momento las peores. Ahora, ¿por qué utilizo el ROIC y el coste promedio ponderado del capital? Porque cuando a la rentabilidad le resto el coste del capital, el coste de la deuda. Eso me da una perspectiva acerca de la capacidad para crear valor que tienen esas empresas. En esta tabla hacemos esa resta y podemos ver de primera mano cuáles son las empresas que crean más valor para los accionistas. Y el primer lugar es para McDonald's con el 12,28%. Segundo lugar para Chipotle, le sigue Starboots, Texas Red House en el cuarto lugar y Yum Brands. En la parte baja de la tabla repiten Darden Restaurants, Papa John's, Wendy's y Brinker International. Ahora vamos a incluir otra métrica de análisis, otro filtro analítico como es el margen operativo. Me gusta el margen operativo porque me deja ver cuál es el core business del negocio. De cómo funciona el núcleo del negocio. Y aquí lo organizamos de mayor a menor margen operativo que nos deja ver cuáles son las empresas más eficientes. La primera es Repite, McDonald's con el 33%, le sigue un poquito lejos Chipotle con el 26%, mucho más lejos, muy muy lejos en términos de margen operativo. Starboots con el 11%, después Texas Red House con el 8,20% y Yum Brands. En la parte baja de la tabla repiten Darden, Papa John's, Wendy's y Brinker International. Ahora incluimos o calculamos el crecimiento promedio anual ponderado de los beneficios para los últimos 10 años. Es decir, tomo el primer año 2014 y el último año 2024 y calculo para entender cuáles son las empresas que más componen o que mejor lo han hecho durante la última década. En primer lugar, esta tabla está organizada de mayor a menor crecimiento compuesto de los beneficios. En primer lugar para Chipotle con el 15%, le sigue Darden Restaurants con el 12%, Restaurant Brands, Starbucks y Texas Red House con el 9,25%. Texas Red House, la voy a investigar, estén atentos porque la analizaré con detalle en un próximo video. A mitad de tabla McDonald's, muy muy a mitad de tabla con casi el 6% y en la parte baja de la tabla Domino's Pizza, Papa John's, Wendy's y Brinker International. Ahora miremos cuál es la rentabilidad actual de los dividendos. Es una métrica, es una foto, es estática porque en general una mayor rentabilidad por dividendos está asociada a acciones que han caído muchísimo de precio, por lo cual no necesariamente es algo bueno. Pero en términos generales esto está organizado de mayor a menor rentabilidad por dividendo. Primer lugar para Wendy's, segundo para Darden y tercero para Restaurant Brands y le sigue Brinker International. Las últimas en términos fundamentales son las primeras en términos de rentabilidad por dividendo, probablemente porque sus acciones han sido castigadas. En la parte baja de la tabla en términos de rentabilidad por dividendo está McDonald's, June Brands, Domino's Pizza, Texas Red House, Papa John's y Chipotle que no paga dividendos. Ahora vamos a calcular cuál ha sido el crecimiento compuesto de los dividendos para los últimos 10 años. Esta métrica lo que me muestra es la sistematicidad en el pago de los dividendos, la capacidad para aumentarlos y esto solamente las empresas que más crecen el dividendo a lo largo del tiempo son las empresas más fuertes. Y la primera, esto es organizado de mayor a menor crecimiento compuesto. La primera es Starbucks con el 16%, June Brands con el 10%, McDonald's con el 9,47% y Darden Restaurants. En la parte baja de la tabla, Texas Red House con el 6%, Domino's Pizza, Wendy's, Papa John's y Brinker. Vuelven y repiten como las peores en este caso. Y ahora vamos a calcular el PER, recordar que con frecuencia el PER es utilizado para tener una aproximación y saber si la cotización de una empresa está sobrevalorada o subvalorada. Esto tiene matices y aquí hay detalles que habría que ver, pero bueno, es sencillamente un proxy y aprovechamos que más o menos estas empresas están en el mismo sector y algunas de ellas se compiten. En términos de PER, esto está organizado de menor PER a mayor PER. El menor PER para Wendy's le sigue Brinker, Darden Restaurants y Restaurants Brands. Observar que las que menor PER tienen han sido las que peor desempeño fundamental nos han mostrado, por lo menos para este análisis. Así que el PER es bajo, pero probablemente está asociado a unos fundamentales que se están deteriorando o que están deteriorados. Como mayor PER o en la zona de mayor PER tenemos a Jim Brands con 24 puntos, McDonald's con 26, Starbucks con 26, Domino's Pizza con 30 y Chipotle casi con 40. Estos datos de PER están actualizados al tercer trimestre del año 2024. Ahora vamos a utilizar una matriz que es habitual de estos videos y es la matriz de calidad empresarial. Ustedes ya lo saben que las empresas que se ubiquen en la zona azul son una inversión ideal. También podría ser objeto de inversiones que se ubiquen en la zona de color verde, en la zona de color amarillo y un poco en la zona de color naranja. Pero las que deberíamos evitar son aquellas que se ubican en la zona de color rojo. Miremos entonces cómo ha sido la disposición. En la zona de color azul están Chipotle Mexican Grill. En la zona de desempeño moderado tenemos a McDonald's moderado en términos de rendimiento del capital invertido, pero alto crecimiento de las ganancias. Pero allí está McDonald's y en la zona de color naranja está Starbucks y Texas Red House. En la parte roja de peor a más peor está Jim Brands, Darden Restaurants, Papa John's, Wendy's y Brinker International, lo cual no es ninguna novedad. Ahora vamos a realizar un repaso técnico y gráfico de las empresas que acabamos de analizar desde el punto de vista fundamental. Para ello vamos a utilizar un gráfico diario y aquí tenemos de primero a McDonald's. Que tal como comentábamos al principio de este video, recientemente nos ofreció una caída de más o menos el 8%. Una caída muy importante para una empresa de esta calidad y que es un negocio conservador. Es el negocio de los restaurantes. Las hamburguesas no se van a dejar de vender de un día para otro. Y entonces en ese sentido eso fue lo que nos llamó la atención para saber si esto era una oportunidad sí o no. De momento al momento de grabar este video parece que sí es una oportunidad y esta zona de 293, 295 es zona de soporte. La tendencia principal continúa siendo claramente alcista. En el caso de Chipotle es tendencia alcista ahora mismo con objetivo en los máximos más recientes de 64 dólares. En el caso de Domino's Pizza la tendencia principal sigue siendo bajista, pero si rompe por arriba de 4.30 probablemente es el inicio de un nuevo movimiento alcista. En el caso de Starbucks, claramente alcista. Recordemos que Starbucks recientemente cambió de CEO y coincidencialmente contrató al anterior CEO de Chipotle Mexican Grill. Quieren que se replique el éxito que tuvo él en Chipotle con lo que podría ser en Starbucks. Esto es lo que provocó este movimiento alcista del 24% recientemente en Starbucks. Tendencia alcista entonces para Starbucks y un Brands. Esto es una lateralidad, pero con cierto sesgo bajista. Restaurant Brands tendencia alcista. Darden Restaurant también tendencia alcista. Igual para Papa John's tendencia alcista. Brinker también nos muestra una tendencia claramente alcista. En el caso de Texas Roadhouse también es tendencia alcista. Y Wendy's una clara tendencia alcista. Recuerda que este próximo domingo tendremos un webinar explicando nuestra experiencia utilizando la inteligencia artificial para tomar mejores decisiones de trading y mejores decisiones de inversión. Es gratis pero con plazas limitadas. Si deseas estar allí te dejo el enlace aquí debajo. De hecho todo este video lo he realizado con inteligencia artificial y demoré más haciendo el video que haciendo el análisis. Este tipo de análisis antes me demoraban incluso 3 o 4 días buscando la información, organizando los datos, filtrando los datos. Porque es mucha información pero con inteligencia artificial esto se hace en minutos. Si quieres que te explique cómo hacerlo no te pierdas el webinar. Llegó el momento de todos ustedes con todos los datos, con todo este análisis desde tu punto de vista en este momento, en este sector, el de la restauración, pero especialmente el de las comidas rápidas. ¿Cuál es la mejor oportunidad de inversión? ¿Cuál es la empresa que más te ha gustado? ¿En cuál estarías dispuesto a invertir durante 10, 15, 20 o 30 años? Decirlo en los comentarios que los estaré leyendo. Si este video te ha gustado, si sientes que te hemos aportado valor, si has entendido algo, si te hemos aportado algo, si te hemos explicado bien, por favor te lo suplico. Dale un buen me gusta, que es la única manera que tiene YouTube, el algoritmo para entender. Si este video es interesante, les aporta valor a la comunidad y por lo tanto vale la pena mostrárselo a otras personas. Dale me gusta, me gusta por favor. Y suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Ayúdanos a crecer esta comunidad. Compártelo también en tus redes sociales y nos vemos en un próximo análisis. Hasta pronto.